Estamos con Leonardo Celis, uno de los históricos en la institución de Villa Lynch. Bueno, Leo, finalmente llegó, se cumplió el objetivo, la salvación, asegurarse una temporada más en la primera vez metropolitana y me imagino sacarse una mochila pesadísima de encima. Sí, la verdad que sí, una alegría inmensa, inmensa. La verdad que solo nosotros en el grupo, la gente que está cerca nuestro en todo momento sabe lo que se sufre de pelear un descenso. Desde no dormir hasta miles de cosas te pasan cuando peleas el descenso. Entonces, la verdad que la alegría que tengo es impresionante. Yo estoy muy agradecido, muy agradecido a todos mis compañeros que son una fiera y aparte que cuando estuvimos mal el grupo se hizo más fuerte y nunca ninguno, desde el que más jugó hasta el que menos jugó, nunca ninguno tiró para atrás. Ninguno hizo mala cara, ninguno apostó a decir no, tengo que jugar yo. Entonces, yo creo que este logro es más que nada del grupo. Del grupo de los 40, 43 que somos, creo que todos fueron importantes. Por eso, la alegría del final quería compartirla con todos mis compañeros que estuvieron en todo momento. Se vio un festejo entre todos los jugadores, los que formaron parte hoy de la titularidad como el banco de suplentes, como aquellos que no concentraron y se vio un festejo similar al que unos meses atrás se produjo en la cancha de español cuando Guayurquiza lograba el ascenso. A nivel personal, ¿es tan satisfactorio esto como aquel campeonato? Sí, yo esto lo disfruté más. Este era como que tenía mucho, un peso muy grande encima de que no me quería ir al descenso. Yo no me quería ir al descenso y creo que mis compañeros no se merecían ir al descenso y la gente tampoco se merecía el descenso. Y el cuerpo técnico ni los dirigentes, porque te explico por qué. Porque cuando nosotros con Mer lo perdemos, que estábamos al horno. Yo creo que ninguno daba dos pesos por la salvación de Guayurquiza. Entonces ahí venimos y jugamos acá y la gente en vez de putearnos, como hacen la mayoría de los clubes, empezó a alentarnos. Nos dio apoyo y eso es muy valorable. Y también los dirigentes en ese momento, cuando perdíamos y como te digo, estábamos descendidos para todo el mundo, empezaron, vinieron, nos dieron el apoyo y nos siguieron pagando al día. Y yo creo que eso es muy valorable. Es un ejemplo que tendrían que seguir los demás clubes, porque cuando te va mal, la agarran y se abren de piernas y no les pagan mal los jugadores. Y creo que acá se dio un ejemplo muy grande de cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, Leo, felicitaciones. Ahora queda el último partido frente a los Andes, pero por lo menos ya con la tranquilidad de saber que pase lo que pase, Guayur quizá mantiene la categoría una temporada más y a descansar después con la mente puesta en el Mundial. Sí, sí, no sé, el Mundial, la verdad que, pero sí, contento. Vamos a ver qué pasa con los Andes, pero más que nada quería agradecerle a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi mujer, a mis dos hijas, a mis sobrinos, a mis hermanos, que son los que en verdad me bancan. Cuando las cosas me iban mal, que yo volví a mi casa con mala cara, de mal humor, ellos estaban al lado mío siempre y por eso creo que el sustento de mi familia es fundamental, porque desde chiquito me apoyaron en todo y dedicarle este logro a ellos. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Gracias a todos ustedes. Gracias.